Hola, hermosas alumnas. ¿Cómo están? Yo con muchísimo frío, pero dispuesta a darles este hermoso tutorial. Este hermoso tutorial que a veces se nos antoja cuando lo vemos, porque es una cosa muy bonita. Muy diferente a todo lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque es una blusa muy elegante, muy combinada y, sobre todo, muy fácil. Así es que, antes de todo, saludo a toda la gente que se ha agregado con nosotros. ¿De dónde creen que se agregaron? ¡De Turquía! Me dicen que allá está siendo frío. Así es que pienso en ella y me da más frío. Así es que te saludo hasta ese lejano lugar. Lejano, pero muy hermoso. Porque cada país tiene su encanto, tiene su belleza, tiene sus costumbres. Qué bueno que toda la gente se agregue a la casa de Rocinha. Eso quiere decir que vamos bien. Ahí nos van calificando y ahí vamos bien. Qué bueno que estás tú también. Porque vas a aprender algo muy bonito. Saludo también a aquella persona, no voy a decir países, que me dijo que ella es joven y que trabaja en la mañana para su nena de cuatro años. Que quiere aprender la costumbres. Porque va a ser un aliciente más para la economía de su casa. Qué bonito que la mujer busque y, además, ella se supere poco a poquito. Así son y así somos todas las de la casa de Rocinha. Y qué creen. Ahorita sí nos vamos a ir a hacer una maravillosa blusa combinada. Que es la cosa más sencilla del mundo. La vamos a hacer en esos colores que tanto nos gustan. En negro con blanco, blanco con negro, pero que en definitiva va a quedar muy bonita. Un saludo a toda esa belleza de mujeres de la edad que tengan, que me platican. Y que yo, en lo que puedo, les doy un consejito. Así es que nos vamos a los materiales. Para hacer esta hermosa blusa combinada, necesitamos dos tramos de tela negra. Yo creo que por ahí debes de tener tú alguna. De 65 por 30 centímetros de ancho. De 65. Estoy dando medidas para talla mediana. Y también vamos a ocupar una tela a rayas blancas y negras. O puede ser de cuadritos. La que a ti te guste más. Un trozo más, porque le vamos a poner una bolsita bien coqueta. Un molde, que es tu camiseta. Tijeras, un plumón, porque vamos a hacer trazo. Una agrera, tus alfileres, tu cinta métrica y tu regla. Y tu regla para que hagamos ese hermoso trazo. Que nuevamente lo vamos a ensayar para que te quede muy lindo y aprendas a hacer trazos. Y una hoja especial para hacer el trazo de la blusa. Que va a quedar hermosa. Y tú vas a quedar maravillosa. Nuestro molde lo doblé a la mitad y lo acomodé en la línea del papel. En donde empieza el papel. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestro plumón vamos a marcar el contorno. Le vas haciendo rayitas para que aquí nos dé exactamente el tamaño de tu camiseta. Igual le hacemos por la sisa. Le vamos haciendo. Y luego juntamos ya los puntos. Así es que poco a poquito. De costado, únicamente también la vamos a pasar también igual. Acuérdate. Es la playera que mejor te quede. ¿Qué vamos a hacer en la parte de abajo? Pues únicamente le vamos a agregar, para que nos quede un poquitito más largo. Le vamos a agregar cinco centímetros. Aquí está. Cinco más. Aquí está. No te apures. Ahorita vamos a unir lo que son los puntos. Quitamos nuestra playera. Y vamos a empezar a unir puntos. Y para eso nos ayudamos con nuestra regla. La alineamos muy bien, para que nos quede derechita. Y la marcamos. Si te fuiste un poquito mal, pues ahorita puedes rectificar. O sea, hacemos la línea del hombro. La marcamos igual. Y le vamos a hacer una manga muy coqueta, pero muy bonita. ¿Qué vamos a hacer con esto? Como la playera, el hombro es muy cortito y queremos una blusa que sea elegante y que sea bonita. Vamos a sacar una línea de donde termina la sisa al tamaño que queremos que esté el largo de la manga. Y aquí la marcamos con tus dientes. Aquí está. Y con nuestra regla nos ayudamos un poquito. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer con esa línea? Pues únicamente la vamos a bajar a la mitad, ayudándote con tu regla y haciendo escuadra. La vamos a bajar a la sisa. Aquí ya no tienes que puntear. Nada más te fijas que esté muy bien hecha la escuadra. Y la bajamos. Esta es una de las mangas más sencillas y más hermosas. Este sería el delantero. Estoy haciendo este molde. Esta adaptación porque no los tires. Los vamos a usar para el siguiente proyecto. Aquí ya pasé el molde del delantero al de la espalda. Aquí ya no notas lo de la sisa porque ya está integrado. Y le marqué 5 centímetros para subir el tamaño del cuello. Porque la parte de atrás nunca va tan escotado como el frente. Y unimos nuestro punto. Ahí está. Esa es la espalda. Y con estos moldes vamos a hacer una hermosa blusa. Aquí ya puse el tramo de la tela negra. Con las medidas que te di para talla mediana. Tela negra y tela de rayas. ¿Qué nos queda nada más hacer? Como ya tienes el trazo, únicamente vamos a dejarle medio centímetro de costura alrededor. Aquí lo ponemos. Ponemos en el hombro, le ponemos en la sisa porque lleva una manguita muy linda. Ahorita la vas a ver. Y de costado igualmente medio centímetro. Aquí lo marcamos. Va a quedar preciosa. Ahorita lo único que nos queda es cortarla y hacerlo de la espalda. Aquí ya tenemos cortada la blusa. Lo que es el delantero, uno y uno. Uno negro, un rayado. Y la espalda igualmente. Así es que ahorita nos vamos a la máquina. ¿Qué vamos a hacer con estos moldes de tela que ya cortamos? Pues vamos a coser un negro y un rayado. Igual lo hacemos con el de la espalda. Y nos vamos a la máquina. Acuérdate, tienes que respetar medio centímetro de costura recta. Aquí ya cosí los hombros porque va a ser la blusa de un lado rayada y de un lado negra. Por eso hicimos los moldes. Para que no te confundas. De un lado va a ser negra, del otro rayado. Y le hicimos la manguita un poquito más larga para que te quede más abajo del hombro. Aquí ya marqué lo que es la bolsa. Es de 11 centímetros de ancho por alto. Y le hice una pirámide, un triangulito. Y le vamos a dar su medio centímetro de costura para que te quede bien lindo. Aquí ya tengo los bieses. O los, este... Sí, el bies para cada uno de los lados. De donde vaya rayado, va rayado. Donde va negro, va negro. Y ahorita se los vamos a poner. Aquí ya puse el bies al revés de la blusa. Y hice algo muy lindo. Al rayado le puse negro. Y al negro le puse rayado. Ya únicamente me queda hacer las costuras de los costados. Ubicar la bolsa y hacer el dobladillo. Y ahorita Rosina te la va a modelar. Así queda esta hermosa blusa combinada. Con rayas, con bolsita, blanco y negro. Pero tú la puedes hacer con la combinación que tú quieras. Ya sabes, necesito manita arriba. Compartan la página para que vean que tú también estás muy lista en las clases de Rosina. En la casa de Rosina. Y acuérdate también en Facebook tengo mi tienda de telas. Llámenme y nos ponemos de acuerdo. ¿Y saben qué? Nos vemos en la próxima.